Hola que tal, bienvenidos de vuelta, juguemos a Ghost of Tsushima, estamos avanzando en lo que son las mediciones secundarias y vamos a hacer la linea del maestro Ishikawa, básicamente la historia de Sfarkera, le estamos persiguiendo, entonces vamos a ver que ocurre habla como si fuera un demonio, eso no es muy errado, Tomoe es valiente, no es samurai, pero es una asesina nata, ya conozco a varias, no, claro que no Ven, ¿a dónde vamos? Un campo de arquería, vieron a mongoles entrenando, Tomoe seguro estaba ahí Si Tomoe es tan temeraria, sería una gran aliada, un leopardo hambriento también es temerario Los leopardos no dominan su arte del arco, ya basta Sanka, jamás se nos unirá ¿Por qué se puso en su contra? Me arriesgué al compartirle toda mi sabiduría Traicionó mi confianza, la castigué Debe haber sido duro ¿Viste lo que les hizo a los prisioneros en Fuerte Nakayama? Eso no fue un error, fue una elección Y no es la primera vez No sabemos si fue ella Tú no, pero yo sí Tienes que escalar para llegar ahí ¿Seguro que puede, sensei? ¿Qué estás esperando, Sakai? ¿Qué funciona en mi control? ¿Necesita una mano, sensei? Nada mal, Sakai ¿Qué? Dijo que solo se podía subir escalando No, dije que tú tenías que escalar Es buen ejercicio Flechas Mongolas y japonesas Si estuvieron aquí, se fueron hace mucho Tal vez haya huellas en el blanco de práctica No hay ningún blanco Cerca de la torre Nada mal, sensei Averigua a dónde fueron Rápido, Sakai ¿A cuántos mongoles entrena Tomoe? Una cabeza cortada La usaron como blanco Sensei Hay mongoles Necesito su ayuda Buen trabajo, Sakai ¿Descansa su brazo hábil, sensei? Observo tu respuesta a una emboscada ¿Usted sabía que los mongoles seguían aquí? Sí ¿No pensó en mencionarlo? Si no puedes contra unos mongoles ¿Cómo enfrentarás a Tomoe? Esto es guerra No una prueba ¿Y en cuántas guerras estuviste? Una Te evaluaré a mi criterio Ya entiendo por qué Tomoe lo atacó Ya que es manchale Bien ¿A dónde se fue, Sakai? Le echaré un vistazo Muchas huellas Doce hombres Tal vez más Sigue el rastro Si la atrapamos No me esperes Ataca y sigue moviéndote O morirás ¿Planea usar el arco esta vez? Si la encontramos ¿Y si no? ¿Puedes derrotar una decena de soldados sin mí? Si no hay opción Buena respuesta Mírelos Practica lo que les enseñó Tomoe Matara inocentes Ayuda ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? No ¿Qué hubo? ¡No! 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 ¡Ayuda! ¿Viste a una mujer japonesa entre los mongoles? No podía creerlo. Ella les daba órdenes. ¿Qué dijo? Algo sobre el sensei y las armas. Es todo lo que oí, mi señor. Lo siento. Le enseñé a un monstruo a cazar. ¿Oyeron a Tomoe dándoles órdenes a los mongoles? Mencionaba a Termas Hiyoshi. Recién está empezando. Está subiendo a nivel. Sakai, tu forma de luchar no es como la de tu tío ni como la mía. Jamás nos enfrentamos a un enemigo igual. Hago lo necesario para vencerlos. Un samurái es un guardián, no un asesino que se esconde como ladrón. No estuviste incomoda. Vi lo suficiente. Sé que fue brutal, pero no entrenaré a otro monstruo. Lo sé. No dejaré que suceda. Si Tomoe va a Termas Hiyoshi, debo prepararme. También tú. Te veré en mi dojo, Sakai. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Muy corta, pero interesante la historia. Contenido. Listo. Bueno, pues continuaremos en la próxima entrega. ¿De acuerdo? Cuídense. Un saludo. Hasta luego. El saludo. ¿De acuerdo?